está preso en República Dominicana. El gambado, ¿te recuerda la situación que pasó en el sector del elegido? La Yagüita, esa parte donde se armó un tiroteo entre el gambado, Juan Bo y otros elementos más en un teteo. Ahí está el gambado. Capturan al gambado, acusado de supuestamente, supuestamente, porque había que comprobar si en verdad fue el gambado que hirió a esa persona y las que murieron también, al que ver. Entonces, ese es el gambado que fue arrestado cuando cruzaba por la frontera de México hacia los Estados Unidos y fue apresado ahí. Y luego, entonces, las autoridades se percataron de que el gambado estaba preso allá y luego, entonces, lo pidieron desde la República Dominicana. Ese es el famoso gambado que ustedes ven ahí, ya está preso. Vamos a ver ahora qué dice el gambado con relación a lo que pasó en la Yagüita del elegido, en el sector del elegido. en un supuesto teteo que había ahí y luego, entonces, supuestamente, Juan Bo estaba ahí. Entonces, ahí llegaron, en motocicleta y ahí pam, 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 pam. Juan Bo está fuera del país también. Juan Bo está en los Estados Unidos. De acuerdo a las informaciones, entonces eso es un caso que se va a aclarar bien y ya las autoridades pues tienen el caso completo, solamente falta Juan Bó y en cualquier momento viene para República Dominicana también, porque hay un convenio ¿verdad? con las autoridades de allá y las autoridades de aquí, lo cierto es que el famoso gambao ya está en la República Dominicana, ya está en Santiago, un despliegue de policía SWAT, de policía Acción Rápida, acompañado del Ministerio Público, fueron a buscar el gambao cuando aterrizaba en un avión en el aeropuerto de Santo Domingo, entonces, repito, el gambao está aquí en Santiago preso, esta es la información con relación al gambao, por otra parte amables televidentes, de los casos que...